Vinimos a comprar unas cosas para los niños a Pepco. Mia y yo viendo los juguetes, mientras mi esposo está escogiendo ropa para los niños. ¡Qué lindo vaso! Encontramos este poni. Kit de limpieza para niñas. La ropa de los niños. Mi esposo sigue buscando más, él siempre la elige. ¿Cuántas Barbies pequeñas? ¡Qué buen gusto tiene mi esposo! ¡Qué lindas tizas! ¡Terminamos aquí! Ahora por tenis que Ale necesita para la escuela. ¡Ni había unos que le gustaron! ¡Terminamos aquí! Esto se eligió. ¡Y mi es los sellos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!